Gracias Señor, que el Señor los bendiga mucho En esta noche una bendición La verdad que van a tener que Perdóname por la garganta Pero creo que el Señor nos va a hablar en esta noche Gloria al Señor En esta noche voy a compartir una palabra Que el Señor me entregó Estando viajando Ahí mientras viajaba A Perú y A algunas ciudades allí preguntando Que voy a compartir El Señor me dio una palabra que está en San Juan capítulo 6 San Juan capítulo 6 De versículo 1 En adelante dice así Después de esto Jesús fue al monte Al otro lado del mar de Galilea El de Tiberias Y le seguía una gran multitud porque veían Las señales que él hacía en los enfermos Entonces subió Jesús al monte y Y se sentó allí con sus discípulos Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos Cuando alzó los ojos Jesús Y vio que había venido gran multitud Dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan Para que coman estos? Pero esto decía para probarle Porque él sabía lo que había de hacer Felipe le dijo Doscientos denarios no alcanza Doscientos denarios de pan no alcanza O no bastaría para que Cada uno de ellos Tome un pedazo Uno de sus discípulos Llamado Andrés Hermano de Simón San Pedro le dijo Aquí hay un muchacho que tiene Cinco panes de cebada Y dos pescadillos ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo Hagan recostar a la gente Y había mucha hierba en aquel lugar Y se recostaron como un número De cinco mil varones Y tomando Jesús aquellos panes Y habiendo dado gracia Lo repartió entre sus discípulos Y los discípulos Entre los que estaban recostados Así como Como de los peces ¿Cuánto querían? Y cuando se hubieran saciado Dijo Jesús A los discípulos Recojan los pedazos Que sobraron Para que no se pierda nada Y recogieron pues Y llenaron doce Cestas de pedazos De los cinco Panes de cebada Y sobraron a los que Habían comido Amén Amén Gloria a Dios Y le preguntaba al Señor De qué voy a hablar Y hay algo muy interesante Que el Señor Me habló Que tiene que ver Acerca de las señales Si vemos primeramente Siempre desde que Jesús apareció Constantemente en la vida Le encontramos a Jesús Rodeado de personas Dentro de la multitud Que estaban allí Había gente que venían Por sus necesidades personales Necesidades físicas Espirituales Y también había algunos Que venían para especular Qué es lo que Jesús decía Eso siempre pasó Y a lo largo de la historia Siempre la gente La multitud está Está buscando Está siguiendo a alguien Pero qué es lo que atraía De la gente Qué es lo que la gente Lo atraía de Jesús Mejor dicho Le estaba trayendo Los milagros Que le hacía Porque la Biblia dice Que la multitud Estaba allí La multitud Como hoy en día también Y le seguía Gran multitud Y había la razón Por lo que le estaban siguiendo Y la razón cuál era En este caso Por las señales Que le hacía O sea Qué son las señales Si todos sabemos Que Dios Que la Biblia dice Que Dios es un Dios invisible ¿No es cierto? Estamos de acuerdo en eso Que a Dios nadie lo vio Y que nadie lo vio a Dios Aunque algunos apóstoles Y profetas lo vieron De una manera Así medio No tan clara Pero tenían la conciencia Y la convicción De que era Dios Y también Dios Habló de distintas maneras Pero ve de una manera Clara Visible Contundente Creo que no Pero las señales Son muy importantes ¿Por qué? Porque las señales Hacen como una evidencia De la De la invisibilidad Este de Dios Las señales Ponen evidencia Que Dios está Las señales Son manifestaciones De que Él está presente Él está actuando Él está caminando Él está haciendo cosas Ahora La gente estaba allí ¿Por qué? Por Jesús Pero sobre todo Porque hacía Las señales Que hacían Y esta multitud Que estaba allí Estaba Jesús Obviamente le veían a él Él estaba allí Caminando con la gente Físicamente Pero cuál era la atracción Cuál era el impacto Cuál era Aquello que les daba Como certeza Seguridad Por las señales Que le está haciendo Y las señales Como dije Hace unos minutos Era una manifestación Visible De que Dios está Si vemos en la Biblia Desde el antiguo Al nuevo testamento Todas las señales Visibles de Dios Siempre han estado Ahora nosotros Como cristianos Como misioneros Como hombres y mujeres Que hemos determinado Seguir a Jesús Y estamos en este camino Ha dejado tu casa Tu padre Tu madre Por la convicción Por la convicción De que él nos dio Y hemos respondido A este llamado Que él tiene para nosotros ¿Cuántos lo creen eso? Claro Ahora no solamente Digo yo O la Biblia Sino que Jesús Lo afirmó Por ejemplo Por ejemplo Si vemos en Marcos Si no me equivoco Por allí En Marcos capítulo 16 En Marcos capítulo 16 Versículo 15 Si no me equivoco Por allí Al final De su mandato Al final De su mandato Y el Señor Ya está a punto De partir Ahí en Marcos capítulo 16 En el versículo 15 Vamos a ver Ahí está la palabra De la gran comisión Y le dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen el evangelio A toda persona En el que creyera Y fuese bautizado Será salvo Más en el que no creyera Será condenado Y dice en el 17 Afirma el Señor Y estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Echarán fueran demonios Hablarán nuevas Estas nuevas lenguas Tomarán en las manos Serpientes Si no Y si bebieran Cosas mortíferas No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán las manos Y los sanarán El mandato Lo que está diciendo El Señor A sus comisionados Tú eres un comisionado Yo soy un comisionado O sea Las señales No es que seguimos señales Las señales Siguen en este caso Aunque la multitud Venía por las señales Y la gente a veces Tiene que ver Cosas de Dios Aunque no animamos A que la gente Venga por los milagros Sino que los milagros Son como una atracción Importante para nuestra vida Y Él lo incluye Dentro de esta capacidad De este envío Él incluye A las señales Vayan por todo el mundo Es un mandato imperativo Para que prediquemos A todo tipo de personas Eso ya lo sabemos Está en claro Ya lo sabemos Sabemos que es así Nos vamos Y tomamos decisiones Y nos vamos al mundo Y a los países A las naciones A causa de las personas Porque las personas Son más importantes Que cualquier otra cosa Para el Señor Pero también aquellos Que Él nos comisiona En este caso A sus discípulos Les dice En que creyere Y fuere bautizado Será salvo Como evidencia real La salvación Tiene mucho valor Más en que no creyere Será condenado Y agrega Diciendo en el versículo 17 Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Estas señales Van a seguir O sea Cuando tú y yo Caminamos En una actitud obediente De tomar decisiones De abrazar los desafíos De obedecer A lo que Dios Nos va diciendo Las señales No tienen que seguir Porque las señales Son las manifestaciones Invisibles De Dios Perdón Las señales Son manifestaciones Visibles Dios está obrando Y de esto Seguramente tú Muchos de los que estamos Aquí O porque no La mayoría Nos damos cuenta Que las señales Son claros Son claves Son puntuales En mi nombre Van a echar fuera Demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos Serpientes Y si bebieran Cosas mortíferas No les hará daño Y sobre los enfermos Pondrán las manos Ahora Todo esto Que Jesús dice En ese pasaje Desde la lógica Desde el mismo Razonamiento Desde el 2 más 2 4 No alcanza Esto se mueve En un ambiente Sobrenatural Desde una perspectiva Sobrenatural Desde una visión Sobrenatural Desde un caminar Sobrenatural Yo digo siempre Que el lugar Donde uno vive Es de acuerdo A la gente Que está O el ambiente Del lugar El ambiente De un lugar Es de acuerdo A la gente Que está en el lugar O sea Este ambiente Acá Tiene que explotar Y tiene que reventar Espiritualmente De acuerdo A las personas Que estamos aquí En esta noche El mover Del espíritu De Dios Es de acuerdo A la gente Las manifestaciones Visibles de Dios A través de las señales Son de acuerdo A la gente Porque nosotros Podemos Abrir la puerta O cerrar la puerta A la manifestación Del Señor Ahora nosotros Como misioneros Como personas Que estamos sirviendo No podemos Caminar Servir Y dejar por lado A un costado Las señales De parte del Señor En nuestra vida Porque las señales Son contundentes Son claras Es la manifestación Visible De un Dios Que está Obrando En nosotros Y a través De nosotros Y en la gente Ahora Estaba revisando Un poquito Por ejemplo En este punto De las señales En Lucas capítulo 5 En Lucas capítulo 5 Por ejemplo Ahí en este pasaje De Pedro Por ejemplo Cuando Pedro Estaba pescando Vamos a Lucas capítulo 5 Versículo 4 Si Mira lo que pasó allí La Biblia dice Por ejemplo Acerca de las señales Cuando terminó De hablar Dijo a Simón Pedro Boga Mar adentro Y echad vuestras redes Para pescar Ahora Yo quiero que tú Te hagas una idea Aquí le está diciendo Jesús Este mandato Era Pedro Pero nació En la pesca Era un hombre Experimentado En todo Lo que tenía que ver Con el mar Con la pesca Pedro sabía Dónde están los pescados Que hay que pescar Según las lunas Si la luna entró Si la luna apareció Si están las estrellas Si hay viento Si está tranquilo Todo ese movimiento Sabía Pedro Como hombre pescador Él y sus compañeros O sea Era un hombre de experiencia Se ha criado Pero tenía para dar Clases Talleres Seminario de pescas Me imagino a Pedro Enseñando a los muchachos De su época Y a los menores Cómo deberíamos de pescar Cuáles son los momentos claves O sea Era un hombre Con capacidad Y con experiencia Es un ambiente natural Ahora en esa mañana Se aparece un desconocido Y viene Y dice que se sienta En una barca Y comienza a enseñar Y Pedro llegó temprano Del mar Pescó toda esa noche Trabajó En esa noche Pedro puso Todo su capacidad Pedro puso Todo su experiencia En esa noche Pedro Desbordó Y entregó Todos aquellos años De experiencias Y de conocimiento Este de pesca Y no pescó nada Ahora este Amaneció el día Viene temprano Como todo pescador Y comenzó a A limpiar la red Para guardarlo Quizás para el segundo día O para la semana Que viene Y mientras él estaba Ahí la Biblia La Biblia dice Mientras él estaba Allí haciendo eso Estaba escuchando También a Jesús Ahora después Dice cuando terminó De hablar O sea Jesús estaba hablando Está hablando Está enseñando No sé qué habló Jesús Quiero imaginar Que habló algo de fe Quiero pensar No tengo la certeza Pero dice Cuando terminó De hablar Quién habló Jesús Dio la charla Dio Un no sé Algo dijo Ahí estaba la gente Y Pedro también allí Le dijo a Simón En este caso a Pedro Que le dijo Boga mar adentro Y echad Las redes Para pescar Imagínate La cara De este hombre Experimentado De este hombre De conocimiento Será mirado Con su hermano allí Con los ayudantes Habrá dicho En su mente Esto no tiene ni idea Lo que es la pesca Pero vamos a hacerlo ¿No? Y Simón dice Que le respondió Diciendo Maestro Toda la noche Hemos pescado Perdón Toda la noche Hemos estado Trabajando Toda la noche Este hombre Pescador Y nada Hemos pescado Pero agrega Pedro Diciendo Mas en tu palabra Echaré la red Que dice la Biblia En el versículo 4 Cuando terminó De hablar Ahora dice Mas en tu palabra Echaré Voy a tirar La red Sobre lo que Tú has venido Hablando Sobre lo que Acabo de escuchar En este momento Voy a tirar Voy a hacer Me imagino Escuchando a Marta En la mañana Pero tuvo que Que ir en contra De su conocimiento Su experiencia Más allá del ambiente O sea Parece que Pero está a punto De salir De una De un estado Natural De experiencia Personal Para entrar A algo Que se va A despertar Sorenaturalmente Hasta ese momento No sé si Pero estaba Con expectativa Pero por lo menos Dijo maestro Ni siquiera Le dijo Jesús Ni Mesías Ni amo Ni nada Maestro Como un maestro Natural Como cualquier otro Que estaba allí Pero este Que le está diciendo No era un simple maestro Era el creador Era Dios En el que le estaba Hablando Así que Pero dice la Biblia Y dice la Biblia Que Y habiendo hechos Encerraron Gran cantidad De peces Y su red Se rompía Entonces Hicieron señas A los compañeros Que estaban En la otra barca Para que viniesen Y ayudárselos Y vinieron Dice Y llenaron Ambas barcas De tal manera Que los barcos Se comenzaron A hundir Lleno De pecados Hasta ahí Tú puedes decir Que bendición Pero a mí No tanto Me impacta El milagro Sino De la manera Como Pedro Respondió A la señal Viendo Esto Simón Pedro Cayó De rodillas Ante Jesús Diciendo Apártate De mi Señor Porque soy Hombre Pecador Y dice En el versículo 9 Por la pesca Que había hecho El temor Se había Apoderado De él Y de todos Los que estaban Con él La señal Así Era extraordinario Esa mañana De duro trabajo Después de trabajar Toda la noche Pedro y sus compañeros Están viviendo Algo que jamás En su vida Habían vivido La señal Esa señal Ese milagro Esa señal Esa es una señal Ese milagro Que hizo Ese milagro Para Pedro Quitó las vendas Lo llevó a ver Tocó su corazón Tocó su espíritu La señal Esta señal A Pedro Lo llevó a postrarse Esa señal Ha sido El punto De partida Esa señal Lo atrajo A él Esa señal Que está mirando Pedro Incluso Le ha dado Convicción De pecado De tal manera Que Pedro Dijo Apártate de mí Porque soy Hombre pecador Porque él Vio la señal De tal manera Que es imposible Que esa mañana Unos metritos Más adelante De la orilla Se pueda pescar Era imposible Pero ahí estaba Alguien que hace Todas las cosas Posibles Las señales Son cosas Posibles Que para las personas Son imposibles Por eso es muy importante Cuando Jesús dijo Estas señales Seguirán Yo creo Que en nuestro ambiente Hemos visto Muchas señales Pero yo no quiero Que tú vivas La señal de otros Sino que tú Aprendas a vivir Las propias manifestaciones Y las propias señales De Cristo En tu vida En tu familia En tu casa En tu ministerio En tu llamado Las señales Las señales Y también estaba Revisando un poquito Algunas señales Bueno en la vida Hay muchas señales Pero me quiero Remetir a un hecho En el antiguo testamento En el antiguo testamento En primera de reyes Capítulo 18 En primera de reyes Capítulo 18 En el versículo 21 Dice Acercándose el día Si todo el pueblo Dijo Hasta cuando Claudicarés Entre dos pensamientos Si Jehová es Dios Síguene Y si va Al Ir en pos de él Y dice que el pueblo No respondió Ningún tipo de palabra Imagínate el escenario Imagínate el ambiente Espiritual de la época El pueblo de Israel Era el pueblo Que había salido De la esclavitud Los antepasados Han podido ver La manifestación de Dios Tanto en Egipto Como en el camino A Cana Y eran manifestaciones Y señales visibles Que yo estaba diciendo Que les dijo Aquí estoy yo La nube El fuego El mar El maná El agua En el desierto Y de todo lo que ellos Habían vivido Eran señales Suficientes Para que este pueblo Dobligara su corazón Al Señor Y se acerquen Al Señor Pero lamentablemente No fue así Ahora esta generación Llegó Ya en la época De Elías Estaba Israel Y había una cantidad De creencias Que el mismo Dios Les dijo a Moisés No vaya a ser Que cuando lleguen A la tierra prometida Sus corazones Se comiencen Como a Envanecer Y a tener contacto Con las naciones Y les prohibió Tener contacto Con las naciones De Cana Para que esas naciones No hagan De que sus corazones Se endurezcan Y se apartan De Dios Pero sin embargo Este pueblo Hizo lo contrario Se establecieron En Cana La nación Se multiplicó Las tribus También Las familias Comenzaron a disfrutar Todo lo que En cuanto Dios Había prometido La leche La miel La tierra Se han establecido Bien Pero sin embargo Así también Han hecho alianza Con otras naciones Y de cierta manera El corazón De ellos Se ha ido Como apagando Porque estaba Baal El Dios De los paganos Y ese Dios Supuestamente Hacía muchas cosas Por las personas Y por el tiempo Y la producción Y un montón de cosas Pero también Estaba Dios Entonces Estas personas Este pueblo En la época De Elías Imagínate Por Elías El hombre Que escuchaba Al Señor Y él vivía Señales de Dios Constantemente Y esas señales Le hacían A Elías Mantener Su vida espiritual Las señales Yo creo También Mantienen La calidad De tu vida espiritual Te mantienen Al rojo vivo Te mantienen Expectantes Porque de una señal Decir Señor Si lo has hecho En el pasado Lo puedes hacer hoy Y también Lo hará mañana Porque él Según la Biblia No ha cambiado Sigue siendo Dios No ha cambiado Dios No se ha desvanecido Su poder No se desvaneció Su carácter Todo lo que En cuanto es Dios Está intacto En su totalidad Así que tú Puedes acercarte A aquel Dios Que está intacto Y se quiere dar A conocer De una manera Más allá De lo que tú Puedas imaginar Ahora Elías Está allí El hombre de Dios Está el profeta Y se encuentra Con una nación Totalmente Desabrida Espiritualmente Apagada Y les encara Diciendo Hasta cuándo Van a claudicar O sea Lo venían haciendo Ya venían Viviendo generaciones Entre Dios Y Baal En la mañana Se iban al culto Para Dios Y en la noche Para el culto A Baal Vivían en esta Dualidad Y esa capacidad De estar ahí Entre Dios Y Baal Ni siquiera Les dio una calidad Espiritual Suficientemente Como para ser Una nación Santa Poderosa Y que pueda Afectar Espiritualmente A las demás Naciones Para que se vuelvan A Dios Estaban allí Prácticamente Como dicen En Apocalipsis A una iglesia Estaban tibios Estaban tibios Estaban ahí Inertes Ni para atrás Ni para adelante Les daba todo igual A veces me da miedo Y pienso Cuando viajamos A distintos lugares Predicando Me da como La tristeza De ver Gran parte Del cuerpo de Cristo Y me temo Que no haya Que entre nosotros Esto de que Nos dé igual Bien o mal No sé Me da igual Lo bueno Me da igual Lo malo Me da igual El pecado No sé Cuidado Porque no vaya Que estemos Con nuestro corazón Ya como Enfriándose O endureciéndose Ahora De qué manera De qué manera Este pueblo Tenía que Volverse a Dios Cuál era la manera Cuál era la fórmula Porque ya estaban Prácticamente ahí Anastesiados Endurecidos Apáticos Indiferentes Viviendo una calidad Religiosa Que no daba Que no servía Para nada No era de influencia No ardían No estaban Apasionados No estaban allí Y Elías Viene allí En ese tiempo Tan difícil Dice que El pueblo Se cayó Así es que Elías Lo que hizo Es hacer un desafío En el versículo 24 Dice Invocad Luego vosotros Al El nombre De vuestros Dioses Y yo invocaré El nombre De Jehová Y el Dios Que responda Que responda Perdón El Dios Que respondiere Por medio De fuego Ese sea Dios Y todo el pueblo Respondió Diciendo Bien dicho Tenía que Haber algo Que termine Con esa Dicotomía Que termine Con esa frialdad Tenía que Haber Una señal Que termine Con esa Apatía Religiosa Tenía que Haber Una señal Que termina Con esa Actitud Religiosa Tenía que Haber Algo Tangible Algo Real Por eso Las señales Son importantes Y Jesús Dijo Y estas Señales Seguirán No seguimos Por las señales Las señales Nos siguen Pero juega Un papel Muy importante En la Gran Comisión Fuega Un papel Muy importante En tu Vida En tu Familia En lo Que haces En tu Llamado Fuega Un papel Muy importante Las señales Si hasta ahora No viste señales En tu Vida Atrévete Señor Yo quiero ver Señales Quiero ver La señal Quiero ver La manifestación Invisible Tuya Visiblemente A través A través A través De las señales Y dice Que todo El pueblo Dijo Bien Y dice Bueno Le tocó El turno A los Profetas De Baal Y toda Esa noche Danzaron Esa mañana Danzaron Saltaron Gritaban Han hecho Todo lo que Les dijo Que tiene que Hacer Y no Pasó Nada Y cuando Llegó Dice la Biblia Entonces Dijo Elías Estoy en el Versículo 30 Entonces Dijo Elías Todo el Pueblo Acérquense A mí Vengan Y hoy Van a Ver Una Señal Una Señal Real Que Le va A cambiar La Historia Que Termina Una Etapa Y Empieza Otra Etapa Una Señal Que Le va A Incendiar El Corazón Y Hará De Que El Corazón De Ustedes Se Vuelvan A Dios Para Que No Esté Dividido Entre Dios O El Baal Sigo O No Sigo Será De Dios O No Será De Dios No Y Les Llamó Dice Les Llamó Elías Acérquense A mí Y Todo el Pueblo Dice Que Se Acercó Y Elías Arregló El altar El altar Que Estaba Arruinado Queremos Ver Señales Así Nomás No Clamó Ese altar Que Está Arruinado En Épocas Pasadas Seguramente Allí Había Gloria En Ese altar En El altar Hay Quebrantamiento Hay Entrega Hay Dedicación En Ese Altar Se Manifestaba Dios Había Señal Visible De Él Y Esa La que Los Impactó Y Esas Señales En Ese Altar Manifestaciones De Dios De Distintas Maneras Les Hacía Mantener Vivo Espiritualmente Que Pasó Que Pasó Para que El altar Hoy Este Totalmente Arruinado Un lugar Donde Años Atrás Había Gloria Hoy Solamente Está Arruinado Tú Eres Un Altar Y Yo Soy Un Altar Y Más Que Un Altar Cuando Pablo Dice Quienes Somos Nosotros Somos El Templo De Dios Y Cristo Espíritu Está En Nosotros Y Con Nosotros Cada Cristiano Cada Persona Cada Misionero Cada Sirvo De Dios Es Un Altar Es Una Manifestación De Dios Y Que En Tu Vida Se Deja Ver Señales Y A Través De Tu Vida También Se Pueden Ver Estas Señales El Altar Está Arruinado Que Pasó Para Que Se Alta Llegué A Tal Condición Que Ha Sucedido Claro Las Mezclas Las Dualidades Y Tantas Otras Cosas Más Han Ido De Poquito A Poquito Tomando Terreno Llevándole A Una Espiritualidad Miserable De Tal Manera Que No Sabían Qué Hacer Tristemente Y Dice Que También Edificó Con Las Piedras Un Altar Al Nombre De Jehová O sea Que Es Altar No Solamente Que Estaba Arruinado Sino Hasta Que Lo Cambiaron De Nombre Ese Altar Pertenecía A Dios Hasta Le Cambiaron El Nombre A Ese Altar Y Lo Volvió A Su Estado Original Con Las Piedras Y Le Puso Al Nombre De Jehová Después Hizo Una Zanja Alrededor Del Altar Que Cupice En Dos Medidas De Grano Preparó Este Es Un Principio Importante Preparó La Leña Cortó El Buey En Pedazos Y Lo Puso Sobre La Leña Y Dijo Llen Cuatro Cántaros De Agua Derramen Sobre El Holocaust Y Sobre La Leña Háganlo Otra Vez Y Otra Vez Lo Hicieron Dijo Hacelo Por Tercera Vez Y Le Hicieron Por Tercera Vez De Tal Manera Que El Agua Corría Alrededor Del Altar Y También Se Había Llenado El Agua De La Zanja Cuando Llegó La Hora Era La Hora Apropiada Sabe Por Qué Porque Ya Elías Ha Hecho Todos Los Preparativos Anticipadamente Los Pasos Concreto Cuando Todo Está Listo Cuando Llegó La Hora Era El Momento De Ofrecer El Holocausto Se Acercó El Profeta Elías Y Dijo Jehová Dios De Abraham De Isaac Y De Israel Sea Hoy Manifiesto Que Tú Eres Dios En Israel Y Que Yo Soy Tu Siervo Y Que Por Mandato Tuyo He 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 Respond Para Que Este Pueblo Conozca Que Tú O Jehová Eres Dios Y Que Tú Vuelves A Ti El Corazón De Ellos El 38 Dice Entonces Cayó Que Cosa Cayó Fuego De Jehová Consumió Los Holocaustos La Leña Las Piedras Y El Pueblo Y Aún Lamió El Agua Que Estaba En La Zanja Y Mira Lo Que Dice El 39 Y Viendo Todo El Pueblo Dios Se Hizo Visible Viendo Todo El Pueblo Se Postró Y Dijeron Jehová Es Dios Gritaron Jehová Es Dios Pero Por qué Gritaron Que Este Era Dios Porque Vieron La Señal Dios Se Manifestó En Ese Momento Para Ellos Con Fuego Cosa Que Bajal No Hizo Cosas Que Su Profeta De Bal No Lograron Hacer Fueron Visible Cuando Todo El Pueblo Vio Que Vio El Fuego Y Quiere El Fuego La Señal La Manifestación Visible De Que Dios Está Diciendo Yo Soy Dios Yo Seguiré Siendo Dios Tanto De Abraham Dando A Entender Así Como Me Manifesté Abraham Isaac Jacob Así Me Seguiré Manifestando También Dios Se quiere Seguir Manifestando Con Señales En Tu Vida Esos Señales De Cambio De Transformaciones Esas Señales Impartiendo Su Espíritu Dando Los Dones Y Los Ministerios Señales Hoy Hoy en La Mañana Me Estuve Compartiendo Un Jucumero De Una Base Yo Siempre Animo Donde Me Voy A Que Se Llen Del Espíritu Santo Y Que Ejercan Los Dones Del Espíritu Santo Porque Esos Dones Del Espíritu Santo Son Las Herramientas Importantes Para Trabajar Para El Señor Los Dones Son Herramientas Espirituales Son Es Tu Arma Pero Para Que Esos Dones Estén Manifestados Tú Tienes Que Estar Ardiendo Tienes Que Estar Renovándote Tienes Que Estar Llenándote Yo No Te Pregunto Si Fuiste Lleno Te Pregunto En Esta Noche Te Estás Llenando Del Espíritu Mientras Hemos Adorado Mientras Te Estás Escuchando Este Mensaje Te Estás Llenando Del Espíritu No Te Estoy Diciendo Si Te Has Momento Tú Te Estás Llenando Del Espíritu Porque El Espíritu Santo Es Lo Que Imparte Los Dones Y Esos Dones Son Herramientas Que Te Van A Ayudar A Caminar Que Nos Van A Llevar A Ejercer Los Ministerios Y Que Va A Abrir Puerta Y Este Jucumero Me Decía Jorge Cuando Visitar Hace Poco Mi Base Chalando Contigo Ahí Me Dice Y Tú Oraste Por Mí Yo Me Olvidé Como Cada Cosa Que Hago Oraste Por Mí Diciéndome Señor Que Tú Lo Uses Con Sanidades Y Con Milagros A Él Y Me Dice La Verdad Tu Oración Yo Lo Tomé En Fe Porque Yo Vengo Orando Hace Tiempo Me Dice Porque Yo Quiero Ser Usado Por Dios De 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 Una Más Visible Tangible Me Dice Yo Puedo Predicar Nosotros Podemos Predicar Podemos Cantar Podemos Hacer Muchas Cosas Pero Si De Todo Lo Que Hacemos Predicamos Cantamos Danzamos Y No Vemos Señales Porque Las Señales Son La Manifestación Visible De Que Dios Está Contigo Y Que Dios Está A Tu Lado Y Él Me Dice Hace Poco Me Fui De Viaje A Distintos Lugares Si Predican En Una Iglesia En Otro País Él Me Dice El Espíritu Santo Que Lindo El Espíritu Santo Me Dijo Ahora No Se Lo Dijo Que Le Dijo Hace Pasar La Gente Para Que Ore Por Ellos Para Que Lo Sane Y La Gente Pasó Me Dice Y Ore Por La Gente Por Primera Vez Sanidades Y Estaba Tan Entusiasmado Tan Emocionado Y Me Dí Cuenta Que Esa Señal A Través De Su Vida Está Apasionado Está Encendido A Fuego La Señal Ha Visto Ahora Él Es Un Buen Cristiano Él Canta Y Hace Muchas Cosas Pero Y Las Señales Porque Las Señales Son Como Te Llevan Como Le Pasó A Pedro Viendo La Señal Los Pescados Y La Barca Todo Ahí No Le Quedó Otra Cosa Más Se Postró Adoró Es Como Que Si Una Venda Se Quitó Algo Las Señales Te Quitan Vendas Dios Se Visible Y Da Certeza A Tu Corazón Y A Tu Espíritu Dios Está Contigo Y Te Inspira Y Más San Juan Capítulo 14 Versículo 12 Cuando Jesús Dijo El Que Cree En Mí Las Hac 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 También Y Aún Llores Porque Yo Me Voy Al Padre Que Son Esas Obras La Vida Que Ha Vivido Él Él Ha Vivido Un Ambiente Sorenatural Él Sanaba Hacía Milagros Maravillas Él Ha Vivido Sanando Liberando Él Ha Vivido Salvando Gente Sanando Los Paralíticos A Los Enfermos Predicando Así Ha Vivido Estas En Que Cree En Mil Las Obras Que Él Hace También Lo haremos Nosotros Tú Crees Eso Vamos Tú Crees Eso Hermano Las Señales Las Señales Si este Muchacho Me Contaba Y Él Mientras Me Contaba Se Emocionó Se Quebró Y Me Dijo Gracias Por Orar Por Mí Ese Día Bueno Gloria a Dios Yo Estaba Feliz Verle A Él Emocionado Y Hasta Dispuesta Ahora Hasta Para Una Piedra Para Que Camine La Piedra Porque Señales Te Entusiasma Te Capacita Te Anima Te Inspira Ahora Que El Pueblo Acá Dice Que Pasó Cuando Vio Que Cayó Fuego Cuando Viendo Dice La Biblia Viendo Todo El Pueblo Que Vieron El Fuego Que Cayó No Solo Que Cayó Consumió Todo Lamió Todo El Fuego No Vino De Abajo Vino De Arriba Lo De Dios Viene De Arriba Lo De Abajo Aquí Está Y Mañana No Está Lo De Arriba Permanece Lo De Arriba Permanece Los Dones Vienen De Arriba Cristo Vino De Arriba El Espíritu Santo Viene De Arriba Todo Lo Que Viene De Arriba Es Bueno Y De Dios Viene Y Se Permanece Y Todo El Pueblo Gritó Diciendo Jehová Es Dios Que Le Pasó Si Hace No Les Importó Ahora Están Gritando A Viva Voz Jehová Es Dios Cuanto Deseo Y Cuanto Sueño En Otros Cultos Que La Gente Grite Cristo Vive De Verdad Es Dios Porque Lo Que Está Pasando En Mi Mira Lo La Multitud Lo Seguía Por Las Señales Que Él Hacía No Estoy Diciendo Que Las Señales Son La La Razón Y El Motivo De Nuestra Vida Lo Que Estoy Diciendo Que Las Señales Afirman Ayudan Las Señales Inspiran Para Que Tú Y Yo Podamos Ese Día Me Imagino El Profeta Elías Ese Fuego No Solamente Cayó Para Comer El Holocausto Y La El Agua Y Las Piedras Sino Que El Fuego Cayó Para Incendiar El Corazón De Aquellos Religiosos Que Hasta Ese Momento Vivían Ahí Esa Señal Incendió Sus Vidas Porque Dios Hizo Manifiesto Y Gritaron Hasta Ese Entonces No Les Importaba Nada Les Daba Igual Váhalo Dios Ahora Si Se Alinearon A Dios Y Eso Es Lo Que Dios Quiere Manifestarse Siempre Lo Hizo Y Lo Quiere Hacer Y Lo Quiere Seguir Haciendo Las Naciones Nos Esperan Tenemos Tremendos Desafíos Tenemos Responsabilidades Es Imposible De Querer Servir A Dios Y No Estar Con Ese Corazón Totalmente Ardiendo Viendo Las Señales Yo Te Puedo Contar Muchas Señales Esa Señal Incendió El Corazón De Ese Pueblo Porque Dios Se Vi Muchas Señales En Mi Vida De Parte del Señor Y Cada Señal Ha sido Una Inspiración Que Marcó Mi Vida Etapas De Mi Vida De Mi Fe De Mi Constancia Yo No Soy Perseverante Así Nomás Por ser Perseverante Las Señales Me Han Perseverante Yo No Quiero Ser Comprometido Cuál Es La Razón De Mi Compromiso Si Si Pero Las Señales Me Ayudaron Me Ayudaron A Una Cuña Ahí Para Ser Comprometido Yo No Quiero Ser Obediente Y Responsable Porque De Mi Mismo No Hay Nada Pero La Señal Me Ayudó Estoy Recordando Cuando Cuando Sufrimos El Accidente Venimos Del Norte Argentino Con Equipo De Jucumero Después De Tres Meses De Predicar Y El Colectivo Fue Chocado Por Un Camión Y Esa Noche Tres La Mañana Creo Que Era Murió Mi Hija Y El Chofer Del Camión Y El Colectivo Creo Si No Me Equivoco Y Ahí Estaba José Con Su Familia Y Sus hijos Todo el mundo Gritaba La Gente Se Abajó Corriendo Era Oscuro Y Yo Ahí Tandeando En la Oscuridad Escuchaba Gritos Y Después Pedí Una Linterna A Alguien Me Entró Como Una Linterna Y Ahí Busqué A Mi Esposa Y A Mis Hijas Le Encontré A Jolly Hoy Que Es Misionera Ahí En Londres Estaba Debajo De Un De De Un Asiento Llorando Chiquita Así Que Le Bajamos A Jolly Ahora Faltaba Mi Esposa Y Mi Hija Laura La Menorcita De Un Año Y Cinco Mesas Y Le Encuentro A Laura Estaba Muerta Mi Hija Y José Lo Venía Subiendo Al Colectivo Y Yo No Me Atreví Bajar A Mi Hija José Lo Bajó Ahora Busqué A Mi Esposa Isabel Mi Esposa Que La Viste Ahora Y La Encontré Como A Cinco Metros Porque Estaba Casi Arriba En El Segundo Asiento A Cinco Metros Atrás En Los Escombros De Los Asientos Estaba Boca Abajo Prácticamente Nada Decía Fueron Minutos Eternos No Se De Donde Sacamos Fuerza Le Bajé A Mi Esposa Lo Cargué Llegó La Ambulancia Lo Bajamos Sabiendo Que Mi Hija Estaba Muerta Yo Le Quedo Con Ellos Un Poquito Respiraba Mi Esposa Isabel Ahora Yo Venía De Predique El Evangelio Y Vi Señales De Dios En Esa Cruzada Yo Vi Que Se Sanaron Ciegos Le Sanamos A Un Ciego Yo Venía Contento Porque Las Señales Me Demostraban Que Dios Estaba Conmigo También En Esa Cruzada Se Levantó Un Paralítico Esa Señal Y Veníamos Con Mucha Alegría Pero Ahora En Cuestión De Segundos Mi Vida Se Está Destruyendo Todo Se Destruyó En La Ambulancia De Ahí De Actron Hasta Venimos En La Ambulancia Era Yo Mi Esposa Ahí Un Médico Una Enfermera Y Los Dos Choferes La Ambulancia Venía Rápido Y Cada Segundo Los Médicos Le Abrían Los Ojos A Isabel A Mi Estaba Ella Con Tubos Ahí Con El Oxígeno Abierto Lo Pusieron En El Tubo Y Lo Que Los Médicos Estaban Preocupados Era Que Ella No Reaccionaba Nada Porque Ellos Querían Que Grite Que Se Tuerza Algo Para Demostrar De Que Está Vivo Y Isabel Estaba Ahí El Cráneo El Tórax El Brazo Esto Colgado Y Pasó Quizás Una Media Hora Viajando 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 Y El Médico Cada Minuto Ahí Le Abri Los Ojos Le Pocó Una Linternita Hasta Llegó Un Punto Le Abre Los Ojos Este Isabel Y El Médico Le Mira A La Enfermera Como Quiere decir Murió Entonces Veo Que Cierra La Llave Del Oxígeno Le Digo Al Médico Doctor Que Pasó Acaba De Murir Mi Hija Y No Me Dijo Solamente Sé Fuerte Y Puso Su Mano Sobre Mis Hombros Lo Que Me Estaba Diciendo Si Está Cerrando La Llave Del Oxígeno Para Que Y Yo Le Dije Ahí En ese Momento Al Médico Yo Soy Cristiano Y Me Arrodillé Oré Un Minuto No Sé Pero Lo Que Si Me Acuerdo Bien Claro Lo Que Le Dije A Mi Esposa En El Mi Mi Amor El Señor Está Con Nosotros No Tienes Que Morir Por Favor Vive Los Médicos Y La Enfermera Me Miraban Paso Como Dos Segundos Como Cinco Segundos Vi Una Señal Mi Posa De Los Ojos Esa Señal No Solamente Que 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 Abrió Los Ojos Me Dijo Si Aquí Está Apenas Dijo Eso Comenzó A Gritar De Los Estaban Re Contentos Que Estaban Gritando Abriendo El Tubo De Vuelta Ahí Yo No Tengo Duda Que Mi Esposa Murió En Ese Viaje Pero La Señal De Dios Le Hizo Resucitar Ahí Está Mi Esposa Como Ella Siempre Dice Todos Los Años Que Está Viviendo Desde Ese Accidente Hasta Hoy Es Gratis Y Lo Disfruta Cada Día Estuvo Como 15 Dice En Coma Coma 5 Según Los Médicos Es Un Coma Inreversible Salió De Coma También Este Brazo Izquierdo Estaba Colgado Con Un Pedazo De Carne Porque 15 Centímetros Este Hueso Del Hombro Voló Después Que Pudo Caminar Vinieron Los Traumatólogos Para Que Hayan Pedido Un brazo Ortopédico Que encaje Con su Medida De Número No Yo No Entendía Nada Así Llegó El Brazo No Sé De Qué País El Brazo Ortopédico El Izquierdo Porque Le iban Impute El brazo Para Poner El Brazo Ortopédico Así Que Le Llevaron Para Que Ven Con La Tomografía Cómo Está El brazo Cómo Queda El Hueso Y Con Esta Bajanza Me Dice Ella Ya Estaba Hablando Bien Comía Caminaba Un Poquito Médicamente Tenía Que Estar En Un Estado Vegetativo O En Silla De Rueda Ahora Está Caminando Cada Mañana Vimos La Señal De Su Restauración Y Esa Señal A mí Hacía Arde A fuego Si Señor Tú Estás Y Me Acuerdo Que Cuando Se Fueron Para La Tomografía Computada Los Médicos Suben Le Ponen En La Sala A Ella Y Me Llaman Los Cinco Traumatólogos Me Llevan Una Salita Así Mira Ríos A tu Esposa No Le Vamos A Imputar El Brazo Y No Le Vamos A Nada Y Saca La Primera Placa Mi Esta Es la Placa El Accidente Acá Hay 15 Centímetros No Hay Hueso Pero Antes De Eso Que Ella Eres Una Señal De La Manifestación De Dios Estás Caminando Ella Me Dice Pero Agarra Mi Mano Pone Acá Me Agarra Mi Mano Y Me Pone Y ora Ora Yo hice Una oración Por Complacer A Ella Porque Yo no Quería Más Yo Estaba Contento Y Dije Señor Que Aparezcan Los Besos Amén Aleluya Su Nombre Creo Que No Era La Fe Mía Era La Fe De Ella Lo Llevaron Cuando Vuelven Me Dicen Los Médicos Mira Esta Esa 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 Ahora En Este Minuto No Sé De Donde Van Aparecí Los Huesos Están Ahí La Señal De Que Dios No Ha Cambiado La Señal Esa Señal Ha Sido Para Mi Wow Dios Está Vivo Dios Esa Vivo Y Así Te Puedo Contar Señales De Parte del Señor Cuando Dios Nos Habló A Los Seis Meses Del Accidente Partimos A La Patagonia Con Destino De Abrir Una Base De Jucum En La Patagonia Argentina A Los Seis Meses Del Accidente Así Nos Fuimos Con Jolly Mi Hija La Mayor Y Ya Cindy La Hija Que Tenemos Que Estuve Embarazada De Cindy Que Nació En La Patagonia Llegamos A Bahía Blanca Me Acuerdo Abrí Una Base De Jucum Y No Tenía Para Dar De Comer A Mi Hija Mañana Y Ahí Estábamos Un Año Solamente Haciendo Contactos Orando Señor Dónde Cómo Cuándo Dónde Me dice Mi Esposa Para eso Y yo Con Ella Y hace Cinco Días Venimos Tomando Maten La Mañana Maten El Amor Maten La Merienda Y Maten La cena Porque El pedazo De Pollo Era Para Yolanda Mi Hija Hasta Que Me dice Isabel Ya no hay Comida Para Yolanda 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 Uno puede Aguantar Pero Cuando Tocan A tus Hijos Es como Tocar La Fira Más Íntima De Tu Vida Y Me Fí Esa Noche Como Es Esto Ven Abre una Base En La Patagonia Yolanda Yolanda Comer Mañana La Verdad Que No Entiendo Y Revisé Lo Que Yo Me Hablo Pero Tú Me Dijiste Y Está Para La Fecha El Día Hay Pintadito Todo Como Es Esto Así Que Llegó La Noche Del Viernes Mi Esposa Con Esa Actitud Ella Tiene Una Virtud Que Ella Jamás En La Vida Se Quejó Jamás Se Quejó Que Comemos O Algo Que No Tenemos Nunca Se Quejó Lo Único Que Hace Vamos Orar Dos Tres Palabras Dios Es Fiel Esa 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 Palabra Pero Tiene Poder Esa Palabra Así Que Nos Sentame Una Mesa Redonda Que Teníamos Ahí Me Acuerdo Entonces Yo Oré Señor No Sé Que Vamos A Hacer Seguimos O No Yo Estaba Enojado Le Digo Señor Pero Si No Pasa Nada Regresamos Para Buenos Ceres Le Llamo Alejandro Y Volvemos Para Ituzengo Amén No Quería Orar A un rato Arranca Mi Esposa Como Me Hizo Enojar Su Oración Gracias Por Tu Fidelidad Por Tu Amor Tu Eres Bueno Tu Misericordia Señor Mañana Antes Del Mediodía Yo Digo Esto Ya Cinco Kilos De Carne Cinco Pollos Die Kilos De Papa Die Kilos De Arroz Yo digo Que Aparezca Un Pollo Ahí Uno Yo digo Entre Mí Pero Qué Exagerada Y Mi Mente Pero Cómo Va Horace Die Pollos Die Que De Carne Papa Chorizos No sé Qué Cosa Pedió La Cuestión Una Lista Y Estaba Por Levantarme De La Oración Y No sé A Donde Porque Estaba Mal La Verdad Era Terrible Terrible Cuando llega Un límite Ahí Si avanzamos O no avanzamos Así que Fuimos a dormir Yo no dormí Esta noche Ella dormía Tranquila Amaneció El día Yo tenía El día Sábado Un programa Llamado El Misionero El Misionero Tenía Mi Programa De 11 A 12 Del Mediodía Un Programa Radial Animando Y desafiando A la Gente De La Misiones Porque Yo Estaba Enojado Estaba Tan Enojado Así que Salí Temprano Por la Mañana No sé A dónde Me fui Porque No quería Estar Porque No sabía Qué Hacer Hice A veces Que De La Casa Así Que Llegaba A las 11 Para El Misionero Estaba Caminando ¿Qué Digo? ¿Qué Digo? Hasta Mi Mensaje Creo Que Tiré Por Allí No Quería Saber Nada Llegué A una Plaza Antes Día La Radio Me Senté Ahí Y Dije Dios Por Favor ¿Qué Es Esto? Le Dije Si Yo Fracaso Es Porque Tú Has Fracasado Pero Fracasado Y Me Acordé De Elías Cuando Le Llevaste El Cuervo A que Aparece Un Cuervo Hace Un Milagro Dame Una Señal De Que Tú Estás En El Asunto Que Tú Señor Estás Aquí Una Señal Chica Chiquito Yo Te Entrego Mi Vida Reafirmo Mi Vida Reafirmo Mi Llamado Mi Convicción Yo Reafirmo Pero Por Favor Necesito Una Señal Tuya A dos Cuatro Estaba La Radio Ya Faltaba Once Menos Cinco Para El Programa Y Me Llené De Dios En Esa Plaza En Esa Mañana Ha sido Algo Sorenatural Y Había Una Señal De Un Renuevo Espiritual Estaba Sintiendo Tan Tangible El Espíritu De Dios En Mi Vida Y Me Fui Al Programa Radial Y Mandé Un Mensaje De Desafío Pero La La Llamaba Estaba Re Contento Que Llamaban Y Wow Fue Mi Mejor Mensaje Escribir Esa Radio Ahora Vuelvo A Casa Porque Tengo Que Llegar A Casa A Que A Comer No A Tomar Mate De Vuelta Y Quizás Planificando Que Hacemos Si Seguimos O No Para La Patagonia Llego A La Casa A La Puerta Y Se Está Cocinando Se Puso Su Mantel Acá Estaba De Espalda Me Acerqué Ya Llegué Hola ¿Cómo Estás? Bien ¿Cómo Te Fue? Bien 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 Me Dice Mira La Mesa La Mesa Redonda Estaba Llena De Bolsos Ahí En ese Mercado Ahí En Bahía La Cooperativa Llena De Bolsos La Cooperativa Yo Le ¿Cómo Es Esto? Y Me Cuenta Mira Cocinaba Ella No A Diez De La Mañana Vino Un Hermano Que Dios Le Habló Anoche Que Esto Y El Otro Y Que Vaya Al Mercado Y Compre Comida Para Los Ríos Ni No Conocen Y Y Vino Como A las Diez y A una Un Matrimonio Wow Pero Vi La Lista Me Dice Y Faltaba Le Digo Faltaba Lista Faltaba Y Iglesia Igual Dios Le Dijo Vete Al Mercado Y Comprar Comida Para Los Ríos Y Todo Fue Un Sueño Y Se Conocen No No Se Se Conocen Tocaron El Tío Y Más Bolsos Vi La Lista Si Y Acá 12 12 Menos 20 Tocan El Tío De Vuelto Otro Matrimonio De Otra Iglesia Preguntando Por Los Ríos Y Aquí Estamos Todos Trajeron Eso Exactamente Como Está En La Lista Yo Digo La Señal Dios Es Real Esa Señal Si Mi Fe Estaba Acá Me Llevo Pero Acá Esa Señal Ha Sido El Detonante Para Decir Hicimos Un Pacto Con El Señor Con Mi Esposa Nunca Prestaremos Dinero A Nadie Y Dios Nos Provera Esa Señal Nos Llevó Hasta La Patagonia Hasta Puerto Madre A Llevar A Hacer Lo Tres Nunca Tomaré Prestado De Nadie Porque No Me Gusta De Ver Así Que Me Acuerdo Y Hace Poquita Estuve En Otra Base Y Acá Voy A Mencionar Su Nombre Porque No Está Estaba En La Base De Córdoba Ahí Con Majo Y Fancito Ellos Nos Recibieron Con Mi Posa Con Mucha Alegría Con Mucho Amor Y Ella Me Cuenta Sus Preocupaciones Materiales Su Casa Su Baño El Piso La Pared La Pintura La Cocina Y Todos Sus Muebles Y Le Vean Por Mafe No Si 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 Está Escuchando Estaba Preocupada Y Le Dije Mafe Puedes Creer Que Dios Puede Porque Eso También Estaba Afectando Ahí Lo Que Pasa Todos No Dudamos Señor Donde Estás Es Normal Eso Y Le Dije Mafe Trae Un Papel Y Hace La Lista De Las Cosas Que Quieres Una Lista Si Le Digo No Pero Dime No Me Pongas Ahí Quiero Que Me Pongas En La Lista Lo Imposible No Lo Fácil Lo Imposible Porque Dios Es Experto En Va A Comenzar A Ver Las Señales De Parte De Dios Para Que Te Afirme En Tu Llamado Tu Convicción Tu Amor A Dios Se Va A Firmar Y No Porque Estamos Por Las Señales Sino Que Las Señales Son Impulsos Son Impulsos Que Te Motivan Que Te Inspiran Que Afirma La Fe Así Que Oramos Y Declaramos Y Mafia Ahí Con Fue Lindo Esa Esa Tarde Me Acuerdo Porque Yo Vení Ya Para Puerto Madre Después De Un Mesa Adelante Mafia Me Comienza A Mandar Mensajes Dios Está Las Señales Están Apareciendo Jorge Y Así Cada Cosa Y Ahora Me Fui Por Los Cocos Ahí Pasé Por Córdoba Y Veo La Sal Este Es Otro Departamento Le Digo Que Pasó Me Dice Las Señales Casi Todos Lo Que Mejor Es Dios Dios Ha Sido Fiel No Lo Vi Triste No Lo Vi Deprimida No Lo Vi Dudosa No Lo Vi Como Mal Malf Estaba Pero Los Ojos La Carrera Lo Brillaba Porque Las Señales De Dios Le Estaba Diciendo Aquí Estoy No Te Dejaré Y De Eso Se Trata Voy A Terminar En Este Pasaje Por Ejemplo En Este Pasaje De Marcos Capítulo A ver Quiero Ya Marcos Marcos Capítulo 6 Marcos Marcos Capítulo 6 En Marcos Capítulo 6 Por Ejemplo En Marcos Capítulo 6 Versículo 5 En Marcos Capítulo 6 Creo Que Alejandro Leyó Anoche Este Pasaje También Marcos Capítulo 5 No Capítulo 6 Versículo 5 Al 6 Es Capítulo 6 De Marcos Versículo 5 Al 6 Y No Pudo Hacer Allí Ningún Milagro Salvo Que Sanó A Unos Pocos Enfermos Poniendo Sobre Ellos Las Manos Y Estaba Dice Asombrado De La Incredulidad De Ellos Y Recorría Las Aldeas De Alredor De Galilea Acá Había Una Incredulidad Totalmente Corporativa De Ellos Plural Entonces El ambiente En ese Lugar Era un Ambiente Que Detenía Las Señales Estaba Totalmente Este Asombrado Como Dijo Este Dejan Anoche Estaban Jesús Se Asombró Con dolor Con tristeza Viendo Que La Incredulidad Y Aquí Quizás Es Bueno Preguntarnos Que Son Aquellas Que Detiene Las Señales La Incredulidad ¿Cómo Es Posible Que Aún Aún Jesús El Hijo De Dios Al Que No Le Detiene Nada Ni La Muerte Lo Detuvo Ni El Diablo Ni Nadie Pero La Incredulidad De La De La Gente Corporativamente Si No Le Permitió De Que Las Señales Se Manifiestas Para Que Vengan A Dios Algunos Cuantos Allí De Una Manera Individual Quizás Porque Tenían Su Poquita Fe Pero Corporativamente La Gente Era un Ambiente De Incredulidad Que Detenía Detenía Las Señales De Dios No Pudo Hacer Dice Nada Dice Ningún Milagro No Pudo Hacer Salvo Que Sanó Algunos Cuantos De Una Manera Individual Quizás Por La Fe Que Tenía Pero Corporativamente El Ambiente Era un Ambiente Pesado Que Jesús Quedó Impactado Quedó Asombrado Pero También Se Asombraba Como Decía Noche Alejandro De Aquellos Que Tenían Fe Cuando Decía Wow Grande Es Tu Fe Grande Es Tu Fe Y Ahora Está Impactado Está Totalmente Asombrado Porque Corporativamente La Incredulidad De Ellos Y yo Creo que Muchas veces No se Ven Señales Porque Corporativamente O Individualmente Hay un Ambiente De Incredulidad Pero Un Poquito De Fe Son Suficientes Para Que Las Señales Se Den Y Esa Señal Toca Tu Espíritu Toca Tu Corazón Te Anima Te Inspira Ahí En San Juan Capítulo 6 Que Hemos Leído Dice Que Jesús Sabía Lo Que Tenía Que Hacer Para Dar De Comer La Gente Dice En Versículo 5 Cuando Alzó Los Ojos Vio Que Había Venido Gran Multitud Y Dijo A Felipe Le Agarra Felipe Y Sabe Que Le Dice A Felipe Le Dice Una Pregunta De Donde Compraremos Pan Para Que Coman Estos Jesús Le Quiere Hacer Participar A Felipe De Las Señales Pero Felipe Felipe Le Responde Con Su Matemática Dice Que Esto Decía Para Probarle Para Saber A Ver A Ver Que Que Piensa Felipe Jesús Sabía Lo Que Iba A Ser Pero A Felipe Le Quería Ser Parte De Este Evento Extraordinario De Que Los Panes Y Los Peces Apare Y Esa Multitud Quede Saciada Y Felipe Y Responde Y Y Dos Dos Cintos Denarios De Pan No Bastaría Para Que Cada Uno De Ellos Tomase Un Poco Andrés Dice Hermano Le Dijo Le Dijo Aquí hay un Muchacho Que Tiene Cinco Panes De Ceballos Y Dos Pescaditos Y Al Final Dice Como Pregunta Que Es Esto Para Tantos Estos Comentarios Estas Preguntas Son Señal De Que De Limitación Significa De Incredulidad Pero El Señor Le Dijo A Felipe Y El Que Trajo El Pescado Y El Pan Que Hagan Recostar La Gente Dice En El Versículo 11 Tomó Jesús Aquellos Panes Tomó Jesús Aquellos Panes Poquitos Panes Pocos Pescados Y Esta Pal Tomó Significa Que Si Tomó Los Pocos Panes Y Los Pocos Peces Estaban En Donde En La Mano De Jesús Y Esto Me Emociona Me Hace Tan Bien Aún Teniendo Poco O Mucho Lo Importante Es Que Esté En La Mano De Jesús Porque Porque Todo Todo Lo Que Está En La Mano De Él Se Multiplica Se Multiplica Tomando Los Cinco Panes Y Los Pescados Dice Y tomó Jesús Aquellos Panes Y habiendo Dado Gracias Los Repartió Entre Los Disípulos Y Los Disípulos A Los Que Estaban Recostados Así Como De Los Peces En Cuanto Querían Se Llenaron De Comer Pan Y Pescado Y Sobraron Canastas Llenas Que Está Haciendo Jesús Está Demostrando Que Los Señales Son Importantes Para Nuestra Vida Ponte De Pie Ahí Donde Estás Ponte De Pie En Esta Noche Cerra Tus Ojos Yo Quiero Que Ahí Donde Estés Tú Puedas Hablar Con El Señor Sincerate Con Él Tú Eres Un Siervo Del Señor Ha Dejado Muchas Cosas Países Lugares Familias Y No Creo Que Esas Cosas Hayas Dejado Por Algo Menor Sin Tu Corazón Está Firmemente Tu Deseo De Servir Y Caminar En Esta Vida Tomando Decisiones Y Abrazando Desafíos Lo Mínimo Que Podés Estar Estar Viendo Las Señales De Dios Porque Estas Señales Seguirán Señales Económicas Señales De Provisión Señales Espirituales Señales Físicas Señales De Su Manifestación Porque Las Señales Van A Seguir Señales Ad Señale Barb